¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Dracula perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Blackheart, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en el mes de septiembre del año de 2024. En lo que se refiere a su empaque, se trata de una caja rectangular de cartón con ventana de acrílico frontal que invade el costado derecho, que nos permite ver casi a la totalidad de la figura con sus accesorios. Por el frente, en la parte superior, podemos ver el logotipo de la colección Marvel Legends, la advertencia de asfixia y el logotipo de esta colección. Del lado izquierdo, el nombre específico de la figura. Y en la parte inferior, la recomendación de edad y el logotipo de Hasbro, flanqueando el logotipo modernizado del título Strange Tales que extraoficialmente da un segundo nombre a esta colección, el cual se repite también en la tapa superior. En el costado izquierdo y arriba encontramos una vez más el logotipo de la colección Marvel Legends. Al centro el nombre del personaje y abajo una ilustración de él realizada por el talentoso dibujante Adi Granoff, temas que se repiten en diferentes posiciones y tamaños en el lado izquierdo. Y en lo que se refiere a la parte de atrás, vemos otra vez en la esquina superior derecha la imagen parcial del personaje, acompañada de nueva cuenta a un costado del logotipo de la colección Marvel Legends, de su nombre y de una breve descripción en cinco idiomas diferentes. Así como de una serie de ocho ilustraciones digitales en miniatura que representan a todas las figuras y a la Build a Figure que integran a esta colección. Y de cualquier cantidad de advertencias y disclaimers en múltiples idiomas, logotipos y direcciones electrónicas al pie. Por último está el respaldo interno de cartón que incluye lo que parece ser un banco de niebla en diferentes tonos de verde. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a la figura fuera de su empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y en el muy remoto caso de que no lo conozcan, Dracula es un personaje de la era dorada de los cómics. Fue creado por Jerry Conway y Gene Collan sobre la idea original de Bram Stoker y tuvo su primera aparición en el título Suspense número 7 publicado en el mes de noviembre del año de 1950. Su nombre real es Vlad Thepesh Dracula, un ancestral y despiadado guerrero miembro de la nobleza de Transilvania conocido por sus enemigos como Vlad el Empalador, quien decide transformarse en vampiro para derrotar y destruir al invasor imperio otomano. Considerado como el vampiro más poderoso de la historia, Dracula controla su territorio desde la virtualmente impenetrable fortaleza que lleva su nombre, habiendo enfrentado exitosamente a través de los siglos a numerosos cazadores de monstruos, a seres inmortales y más recientemente a poderosos superhéroes. En cuanto a sus antecedentes, en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends cuenta con tan solo uno, y se trata de la figura que fue producida aún por la extinta compañía Toy Biz con base en su aspecto clásico e incluida en el multipack Marvel Monsters, el cual fue lanzado al mercado en el año de 2006. Para esta segunda ocasión le tocó ya el turno a Hasbro, quien tal y como lo sugiere el empaque, decidió tomar como referencia a su aspecto moderno, específicamente el que mostró por primera vez en el título X-Men Volumen 3 Nº 3, publicado en el mes de septiembre del año de 2010, dentro de la saga Course of the Mutants, diseñando para el efecto lo que hasta lo que puedo apreciar se trata de un molde totalmente nuevo. El plástico que se empleó fue mayormente de color rojo, en dos tonos diferentes, con excepción de su capa, sus hombros, sus bíceps, su torso inferior y las articulaciones de las ingles, los cuales fueron moldeados utilizando plástico de color grafito, su cabello que fue fabricado empleando plástico de color blanco, su cabeza y su cuello que fueron moldeados en color marfil, el interior de su boca que se fabricó en color violeta y la cadena con chapetones de su pecho que fue moldeada en plástico de color plomo. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se utilizó pintura de color grafito para pintar la región contrastante de su armadura en la cara interna de sus muslos y de color rojo para hacer lo propio en las articulaciones de las ingles y en el torso inferior. Y en cuanto a su cabeza, se utilizó color gris para aplicar un muy sutil sombreado a su cabello, color dorado para pintar sus aretes y una combinación de colores violeta, dorado, blanco y negro principalmente para detallar su boca, su dentadura, sus cejas y sus ojos mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, Drácula puede girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí con un poco de juego lateral y puede girar totalmente la coleta sobre de su base. Puede levantar los brazos lateralmente un poquito por debajo de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y debido a la capa solamente los puede girar hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Puede girarlos por completo a la altura del bíceps, flexionarlos muy bien a la altura del codo, lograr un ángulo inferior a los 90 grados, girar totalmente los guantes y las manos las puede girar también completamente y flexionar muy bien hacia adentro y hacia afuera. Puede girar por completo la mitad superior del torso e inclinarla un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, prácticamente nada hacia adelante y otro poco hacia atrás. Puede hacer un split prácticamente perfecto, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y un poco hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas perfectamente bien a la altura de la rodilla, girar por completo los tobillos y con el pie puede hacer una perfecta punta, un excelente talón y moverlo muy bien lateralmente. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, Dracula viene acompañado del brazo y mano izquierdos de Blackheart y como accesorios trae este par de puños moldeados en plástico de color rojo, esta espada moldeada en plástico de color aluminio ligeramente translúcido y de acabado brillante con el mango pintado en color negro, la cual puede sostener con la mano derecha que trae puesta de fábrica, y esta cabeza alterna con expresión seria, moldeada y decorada de manera muy similar a la que trae de origen, solo que ahora con la boca cerrada. Y para quienes gustan de las medidas, el señor de la obscuridad mide poco menos de 17 centímetros de altura. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos junto a Jubilee de la serie de Caliban, junto a la X-23 de la serie de Sasquatch, junto al Wolverine de la serie de Jubilee, junto a Red Widow de la serie de Sabu, junto a Rogue del Tupac de la subcolección conmemorativa del vigésimo aniversario de la primera película de los Hombres X, junto a Satana del multipack de los Thunderbolts exclusivo de la San Diego Comic Con, junto al Astonishing X-Men Emma Frost de la serie de Chod, junto a Ami Storm en traje negro tuneada de la subcolección Uncani X-Men estilo retro, junto al Cyclops de la serie de Puck, junto al Morbius del Tupac exclusivo de la cadena de supermercados Walmart, junto a Blade de la serie de The Mindless One, junto a Namor de la serie de Okoye, junto a Gambit del multipack conmemorativo de los 60 años de los X-Men, junto al imponente Colossus del Tupac de la subcolección del 80 aniversario de Marvel Comics, junto a la build-up figure de Orsa Major, y finalmente, y como ya es costumbre, junto al Spider-Man estilo clásico de la subcolección retro. Como comentario final, esta es para mí la pieza que más esperaba de la Wave, de hecho es la que preordené primero sin titubear, más que nada porque soy un enorme fan de este mítico personaje, a pesar de que no se trata ni remotamente de su aspecto clásico, aunque es innegable la similitud de su apariencia con la de la armadura que portó el talentoso Gary Oldman al principio de la adaptación cinematográfica que se hizo en 1992 y que fue dirigida por el legendario cineasta Francis Ford Coppola. Y si bien he quedado bastante satisfecho con mi adquisición, no puedo dejar de señalar lo que para mí serían sus dos grandes fallas, que son la articulación del cuello, que no sólo cuenta con un corto rango de movimiento hacia adelante y hacia atrás, sino que además deja ver una notable separación entre este y el cráneo, y sobre todo la protuberancia de los discos de sus codos, que si bien aportan un excelente rango de movimiento, se ven increíblemente antiestéticos y arruinan lo que por demás sería un excelente esculpido. Por lo demás, la verdad es que no tengo reserva alguna en recomendarles que lo adquieran en cuanto tengan oportunidad, aunque para ser totalmente franco, sólo se la recomendaría a los admiradores de hueso colorado del buen Vlad, toda vez que, una vez más, no se trata de su versión clásica. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora.